¿Cómo crear una finca o una granja nueva con el software Taurus Web? Personalmente es uno de los pasos más sencillos que creo que uno puede hacer utilizando este software ya que es demasiado intuitivo. ¿Cuál es el primer paso que uno debe hacer? Es tener el software previamente abierto. Vamos a ir después a donde dice archivo y en archivo hay un icono azul con un símbolo de más de color verde que dice crear finca. Le vamos a dar ahí a donde dice crear finca. Una vez que creamos finca nos va a decir que seleccionemos donde queremos guardarlo. Yo tengo personalmente aquí una carpeta que es la carpeta del Taurus Web también está descargada en su computador cuando hizo la descarga del software. Simplemente le vamos a poner finca 1, por ejemplo. Le damos a abrir y él automáticamente, acá como teníamos una finca abierta entonces simplemente nos va a preguntar que si queremos minimizar esta que ya estábamos utilizando le vamos a dar a aceptar y él en la parte superior nos va a empezar a hacer el proceso va para cargar la finca. Si nos damos cuenta acá en la parte de arriba ya aparece finca 1. Una vez que tenemos la finca 1 abierta, el primer paso que debemos realizar es de nuevo ir a finca donde está la casa. Vamos a ir a donde dice datos finca, le vamos a dar clic y una vez que le demos clic vamos a llenar toda esta información que nos está pidiendo el software para hacer la creación y completar este proceso de la finca. Una vez hayamos completado este proceso, por ejemplo aquí yo le puse el nombre, le puse el país, el departamento Cesar, municipio, la vereda, la latitud y la longitud que la podemos encontrar también en el software, las hectáreas, explotación, es una doble propósito y el usuario web y contraseña web es importantísimo que usted lo pueda guardar porque con esto es que va a hacer posteriormente ejercicios de sincronización. Entonces esta es la manera en la cual usted puede crear su finca, después también puede tener estos íconos de propietario en donde puede poner ya sea usted el propietario o sea el asistente técnico toda la información, también el clima para que usted tenga la altura, metros sobre el nivel del mar, precipitación, temperatura máxima y mínima, humedad relativa, acá lo tenemos en porcentaje, la topografía para que usted escriba los porcentajes, los equipos que usted maneja, si tiene fuentes hídricas, acá usted va a poder seleccionar y si tiene alguna adicional. También es fundamental que en esta parte de clima, si nos damos cuenta, no hay necesidad de poner nada de letras, es un error muy común en nuestros clientes que ponen letras, no hay que poner letras acá. En la parte de geoposición en generales hay que utilizar puntos, no hay que utilizar comas. Ya con esto ustedes van a poder tener toda la información, si se dan cuenta esto ya quedó completamente lleno, lo van a tener ustedes ahí a su disposición y lo pueden utilizar cada vez que lo necesiten.